Sí, se está conectando ya a YouTube. Ahora sí estamos transmitiendo por YouTube y estamos grabando también. Bueno, bienvenida, bienvenido a otra sesión del coloquio del posgrado de la Facultad de Artes de la Universidad Católica en este año 2022. Aprovecho a recordar que todos los coloquios anteriores, por lo menos ya más de un año, van quedando registrados en nuestro YouTube, así que pueden verse retrospectivamente. Y esta es una oportunidad para escuchar distintas voces de personas invitadas, profesores, pero también especialmente de quienes son parte de la comunidad del posgrado como estudiantes en magisterio y en doctorado. En esta oportunidad tenemos el placer de escuchar dos presentaciones desde el doctorado. Así que voy a hacer las introducciones y vamos a hablar. La primera presentación es de Luz Condesa, es el objeto material y el cuerpo de la creación escénica. Será la construcción de una dramaturgia transdisciplinar a partir de la danza. Y luego será el turno de Ariel Richard, con basearse del mandato masculino, siete casos. Así que, Luz, bienvenida, es todo tuyo. Luz, aprovecho a decir, es licenciada en artes, convención en danza, es profesora especializada en danza en la Universidad de Chile. Y se ha desempeñado como intérprete en distintos países. Ha tenido varios proyectos y se encuentra actualmente, entonces, realizando doctorado con nosotros, pero es académica también en el departamento de danza en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Muchas gracias, José Manuel. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Luz Condesa, soy estudiante de tercer semestre del doctorado en artes, convención prácticas teatrales. Y hoy voy a exponer algunos avances preliminares de mi investigación. Mi profesora guía es Andrea Ubal, a quien agradezco mucho por su acompañamiento, que está presente acá también. Y el título de mi presentación es El objeto material y el cuerpo en la creación escénica hacia la construcción de una dramaturgia transdisciplinar a partir de la danza. Voy a iniciar esta exposición explicando desde dónde se origina el interés por esta investigación, es decir, por qué hago lo que hago. Esta investigación está anclada originalmente en una experiencia biográfica. A los 20 años me encontraba en segundo año de la carrera de danza en la Universidad de Chile y tuve una depresión bastante severa. Uno de los recursos que encontré para sobrellevar los síntomas fue pasar mucho tiempo debajo de la ducha. El contacto con el agua me ayudaba mucho. La ducha me hizo descubrir la tina. Pasé horas experimentando las posibilidades que me ofrecía la arquitectura de este artefacto. Una tina tiene dimensiones reducidas y cualidades cóncavas y esta geografía propiciaba la exploración de una ejecución de gestos corporales que como bailarina nunca antes había explorado. La naturaleza curva y resbalosa de este contenedor funcionaba como un soporte para una fábrica de acciones físicas como por ejemplo el deslizar, el caer y recuperar o el rodar. La tina además es un artefacto que no está diseñado para que quepa el cuerpo como un todo, sino por partes. Esto impuso un problema de escala dimensional muy interesante al constreñir mi movilidad. En esta complejidad, por un lado restrictiva y por otro habilitadora de un nuevo lenguaje, tuve que desarrollar una técnica que me permitiera movilizarme de manera eficaz en este espacio reducido. Otro síntoma de la depresión fue el querer dormir, por lo que me refugié mucho en la cama. Pasé mucho tiempo experimentando con la sensación de soltar el peso al máximo para hundirme en el colchón. Tiene la fantasía de que el colchón me tragara y poder por fin así desaparecer. Al soltar el peso en el colchón, la acción performada era el ceder a la gravedad. La gravedad es una fuerza física ineludible que constantemente los bailarines estamos tratando de superar. Empecé a constatar que a este ceder extremo se le oponía la acción de empujar. Cediendo y empujando, empecé a crecer en la cama. Sin que me lo propusiera, la tina y la cama empezaron a configurarse en un territorio de escenificación. La experimentación en una escritura corporal escénica con objetos materiales aparece entonces en mi caso no con una finalidad de comillas puesta en escena, sino como una necesidad vital, como un recurso de sobrevivencia. Fue en estos dos artefactos que encontré un espacio seguro, pero al mismo tiempo sumamente hostil, desde el punto de vista de su topología. A partir de ello, empecé a articular una escritura corporal sanadora. Como a los 20 años, se gesta mi primer trabajo coreográfico, Párpados Nevados, que se presentó en el octavo encuentro coreográfico. Estos encuentros se hacían en ese tiempo en la católica. Y obtuve un importante reconocimiento al mejor coreógrafo. Tener la intención de que esa fuera la finalidad de algo performado. Esta fue la semilla fundacional que me lleva a mi actual pregunta de investigación. ¿De qué manera el objeto material instalado en la escena puede transformarse en un soporte para generar una dramaturgia corporal? Me hago esta pregunta porque al ingresar al Magister de Artes Visuales, 20 años después de este estreno de Párpados Nevados, me preguntan en Taller de Proyecto 1, ¿cómo podría yo sistematizar mi obra? Y en ese trabajo constaté que mis creaciones coreográficas utilizaban de manera transversal objetos materiales como soporte de construcción de un lenguaje y una poética escénicas. Para responder a esta pregunta de investigación, en primer lugar es importante situarnos en el paradigma de investigación en el que me baso, que es la práctica artística como investigación. Este paradigma investigativo se sustenta en un know-how, citando a Dewey, o un saber hacer disciplinar específico, en este caso desde la disciplina de la danza, pero a su vez comprende también la sistematización de los resultados de esta práctica. Aquí no sería un saber menor, como sostiene Isabel Gino, académica del Departamento de Danza de París 8, sino que este tipo de investigación intenta validar la práctica artística como un lugar de enunciación que produce una epistemología, que produce una generación de saberes. Este episteme sería, por un lado, específica de la disciplina de la danza, en segundo lugar busca situar al cuerpo como eje epistémico, el lugar es transferible, enseñable a otras, y también aplicable, y cuarto, constituye un conocimiento de frontera, pues se trata de un saber emergente en la academia, la investigación desde la práctica. Si bien la investigación se sustenta también en un marco teórico, se postula que este epistema o generación de saber, anclada en la práctica, es irreductible e irreemplazable, es decir, que la pregunta de investigación podría ser respondida únicamente y solamente a través de la práctica artística. Es una investigación también altersituada que interroga las articulaciones entre teoría y práctica, poniendo en tensión las categorías hegemónicas del estatuto de la teoría versus la práctica, en un escenario en el cual la teoría suele colonizar y situarse en una jerarquía de conocimiento superior a la práctica artística. Se propone desde un coreógrafo o coreógrafa investigadora, esto es un artista que está en la práctica, pero adicionalmente sistematiza esta práctica y se apoya de un marco teórico. Pero el conocimiento no se destila únicamente del marco teórico, sino que práctica y marco teórico se coinforman, se co-construyen, no de manera lineal, a medida que se desarrolla el laboratorio de creación. El objetivo de la investigación es proponer desde el paradigma de la práctica artística como investigación una metodología de composición coreográfica en la cual el objeto material sea el soporte para generar geasinético corporal. Y los objetivos específicos, generar una creación coreográfica que responda a la pregunta de investigación que va a ser presentada en unos años más frente a una audiencia, tensionar el vincuente entre el cuerpo y el objeto material en la significación contemporánea, y problematizar las disciplinares entre artes escénicas, artes visuales y música, lo que explicaré posteriormente, por medio de un procedimiento de práctica artística transdisciplinar. Algunas nociones o conceptos claves que abordo en la investigación. En esta investigación, entonces, se interroga el vínculo entre objeto material y cuerpo. Estas imágenes son de una obra que dirigí en el año 2019, en el estreno en la Agustín Ciret, en la cual trabajamos de ropa como territorio de escenificación y de generación de lenguaje corporal. Este colgador de ropa, cuya función es colgar la ropa, en escena puede tener una función estética. Es por eso que yo llamo a estos objetos artefactos, porque este término proviene de la contracción entre arte, que subraya la función estética del objeto, pero también y sobre todo, facto, porque viene del hacer y de la experiencia situada. La función del objeto es el otro aspecto que me interesa y la función del objeto es su utilidad, para qué sirve, de qué fue hecho, para qué fue hecho, perdón, y me interesa también su copresencia con el cuerpo en su función cotidiana. Otro aspecto que me interesa es su anatomía, entonces la función, la anatomía y la representación simbólica. Aquí tenemos la obra Imbricadas del 2018 en Matucana 100, es un trabajo que hice en laboratorio de composición 2 con el segundo año, con precartón corrugado de grandes dimensiones, y acá se puede ver que al hablar de la morfología del objeto, a sus posibilidades cinéticas, por ejemplo, se despliega, se enrolla, es decir, su dinamismo o su estatismo, y sus propiedades de alteración, si es flexible o si es más bien rígido. Y el tercer aspecto del objeto o artefacto que me interesa es su representación simbólica, y aquí puse cuatro ejemplos de artistas surrealistas, Oppenheim, Valentín, Manrey y Dalí, y voy a leer a Breton porque lo explica mucho mejor que yo, sobre el interés entre inconsciente y consciente en el objeto como presentación. Es Breton, entonces, en el manifiesto del surrealismo, hablando de estas obras objetuales. Queda de manifiesto que jamás el rol utilitario de un objeto justifica completamente su forma. Dicho de otro modo, el objeto desborda siempre el instrumento. De ese modo, es posible descubrir en cada objeto un residuo irracional, determinado, entre otras cosas, por las representaciones inconscientes del actor o del técnico. El objeto, por tanto, nunca es idéntico a sí mismo, reconocimiento, es en efecto siempre racionalizado en función de su uso y de la nominación. El objeto surrealista en oposición obstaculiza en su diseño toda esperanza de aprenderlo. Entonces aquí Breton está también abriendo una puerta a la representación que cada espectador o cada fabricante de estos remakes de obras con objetos puede hacer. Hay varios conceptos que me interesan y varias fuentes epistémicas también. Una de ellas es la cultura material, que es un conocimiento emergente que proviene de la antropología, la arqueología y la sociología, que postula que los objetos materiales o artefactos construyen espacios de posibilidad. No solamente tienen capacidades físicas o funcionales, sino que construyen redes de sentido. Y acá usé el ejemplo de tres objetos muy reconocibles, las latas de las sopas Campbell, la Coca-Cola y la pistola, y su resignificación que hace Warhol en sus tres obras. Otra fuente teórica y práctica que me vincula a mi quehacer desde la creación coreográfica y con la noción del cuerpo como eje epistémico. Y aquí hay dos fuentes que estoy investigando. Una que es Francisco Varela, que habla de una cognición corporal. Él dice que su eslogan es que la mente no está en el cuerpo. Como neurobiólogo, él dice que pensamos con el cuerpo. Y él instala el concepto de enacción, que es la traducción de to enact. Es decir, que los procesos mentales están corporísticos, divididas sensorio-motora, proprioceptiva, sinestésica, en el movimiento, desde el cuerpo, en interacción con el ambiente. Y la segunda fuente epistémica, pero es un episteme que viene totalmente de la práctica, es el Body-Mind Centering, que es una práctica somática, cuya fundadora es Bonnie Bembridge, que es una práctica que estudié, y que practico y que enseño, y que habla de la teoría de la encarnación o del embot. Otro eje que se vincula con esta investigación es la fenomenología, sobre todo la de Merleau-Ponty, Ussel también, pero Merleau-Ponty habla que hay una primacía de la percepción, es decir, una prevalencia del cuerpo en el aprendizaje y en la concepción del mundo, a través, sobre todo, de los seis sentidos. Digo seis porque habla el oído, la vista, el tacto, pero la danza, a través del Body-Mind Centering y las prácticas somáticas, agrega un sexto sentido, que sería el sentido del movimiento. La fenomenología postula que el aprendizaje está basado en la experiencia y en el cuerpo como un dispositivo que piensa el mundo. Y acá hay una cita muy bella, que no es de Merleau-Ponty, pero que dice la danza no solo da cuenta de las características que la fenomenología considera determinantes para la constitución de los objetos, sino también las posibilidades cinéticas de los cuerpos humanos. Este es un laboratorio de composición coreográfica de la obra Imbricadas que les mostré con los cartones. Y acá se puede ver a les bailarines que están explorando desde la escena, desde los seis sentidos, desde un paradigma fenomenal material, desde el cuerpo y los sentidos, y esto es una investigación, conocimiento y una práctica. Hay dos nociones, además de estas fuentes epistémicas que menciono, en las que me interesa profundamente, que son la dramaturgia y la transdisciplina también. La dramaturgia post-giro performático, post-crisis de la representación, post-enunciación del campo expandido, según Sánchez, que es este término que toma de la escultura, tiene una función de relato, según Mauricio Barría, y este relato puede ser visual o corporal, ya no se habla de texto, sino de una escritura escénica. Y Barría también afirma que la dramaturgia es un procedimiento, esto es una decisión ideológica, que afecta el modo de manifestar la obra escénica. Y si es ideológica, es por tanto también política y micropolítica, lo que me parece muy interesante también. Y el último concepto es el de la transdisciplina. Esto siempre me interesó, mi tesis de pregrado es un programa de danza dirigido a actores, lo apliqué en la escuela de Fernando González, y tengo el magistrado en artes visuales, pero vengo esencialmente, bueno, tengo una formación musical también, pero esencialmente mi disciplina es la danza. Y acá vemos el trabajo visceral, perdón, en el Teatro Universidad de Chile, es una función de egreso del 2015, y recolecté muchos cables por muchos meses y trabajé, corporalicé con estos cables, luego los puse en la sala y este trabajo se... de este objeto. Y sobre la transdisciplina, específicamente, en su manifiesto de la transdisciplinariedad, él habla de la polidisciplina, etcétera, dice que la transdisciplina concierne, como el prefijo trans lo indica, en lo que está a la vez, entre, a través, de las diferentes, y más allá, de toda disciplina. Y dice, es muy bello lo que él dice, volvemos entonces a la imperiosa necesidad de proponer, vivir, vivir, aprender y enseñar un pensamiento complejo, trans, que vuelva a tejer la posibilidad de humanidad en completud, y que solo de esta manera se vencería la eterna limitación y fragmentación del sujeto superado de sí mismo en la búsqueda de conocimientos. determinar algunas pistas metodológicas, cómo hago lo que, muy brevemente, trabajo a través de un laboratorio de composición coreográfica transversal durante todos estos años, con algunas estrategias de la danza en las que voy a profundizar también en el escrito, y específicamente con el concepto de in situ, que es un término acuñado por Daniel Buren, donde él propone que es el emplazamiento el que determina las condiciones de factura de la obra, él solamente trabaja sus obras directamente en el emplazamiento y la obra permanece en ese lugar. La obra in situ, dice Buren, es aquella concebida para un lugar bien preciso, que se articula particularmente con, a causa de, para o contra ese entorno preciso. Y acá hay fotos de la obra Inhabitable, donde, por ejemplo, en esta escena, Scarlett, la bailarina, trabaja contra, a causa de, para, este entorno preciso que son estos cilindros de madera. Entonces, lo que se propone es trasladar esta noción al objeto, usualmente los objetos en las artes escénicas se utilizan como decorado, pero aquí a nivel procedimental se utiliza el objeto como soporte, como de la creación de un lenguaje corporal. Acá está de nuevo Inhabitable con las linternas y los cilindros como objeto, y entonces lo que se propone es que el objeto material se transforme en un espacio practicado. al considerar al considerar el objeto como un lugar a partir de su topología, esto es una investigación de Amílcar Borges que está acá, amigo querido, él hace toda una investigación de la toponimia, la topotecia, la topología, la topografía, yo antes a esto le, pre-Amílcar, Amílcar le habría llamado topografía, pero es la topología del objeto, así que recomiendo mucho su escrito, el objeto deviene un territorio, entonces, un topos. Y la tercera y última, y ya estoy terminando, esta metodológica es el objeto como tiempo, como instrumento sonoro, y aquí vamos a ver para terminar cómo trabajo con el objeto como instrumento sonoro, se ve, ¿cierto? Ah, que no compartí sonido, ¿cierto? Aquí sí que es importante, perdón, si me tienen un poquito de paciencia, bueno, discúlpenme, no me quiero pasar del tiempo, estoy pendiente de eso. Acá utilizo los objetos como instrumento sonoro, que es algo que descubrí en el caso ahí sí se escucha, ¿no? Ahí está un colgador de red para generar dos, creo que creo que se cortó. Sí, se cortó. Mientras esperamos que luz vuelva, creo que se cayó su conexión totalmente. Ok, mientras esperemos que luz vuelva, pero no había pasado antes, esto es una nueva decisión de qué hacer. podríamos seguir directamente quizás Ariel contigo y después en el fondo hacemos la sección de preguntas con las dos en conjunto. Súper, hagamos eso. Y a lo mejor como que antes de la sección de preguntas podemos escuchar el YouTube de la luz. Súper, sí, y quizás podemos pedirle que lo comparta como link de YouTube también, así que a quien lo puede ver a su... Eso, y si alguien, yo no la tengo luz en WhatsApp, si alguien le puede avisar que vamos a hacer eso, sería genial también. que quizás es más rápido. ¿Empiezo? Previsto, no te preocupes. Sí, ya, gracias. Bueno, igual, Ariel, aprovecho de presentarte, Ariel, Ariel va, también del segundo año de doctorado nos va a presentar, va a hacerse el mandato masculino, siete casos. Ariel es escritora, es crítica de artes visuales, realiza un máster de escritora creativa en Nueva York, en NYU, con una beca, y antes realizó la licenciatura en estética acá en los CEPRO, también en diseño en la Cátedrica del Paraíso, tiene, bueno, distintas novelas y escritos, fanzines, entre otras, y estudia específicamente la relación entre performance, género y memoria, con nosotros en el doctorado en artes. Gracias, José. Y gracias a todos por estar acá, a todos, a todas. Voy a compartir pantalla ahora. Ya. Bueno, se va a ver la barra de navegación del Chrome, pero es la única manera que yo tengo de ver mis notas simultáneamente mientras les presento. bueno, quería partir agradeciéndole a la universidad el espacio de compartir este avance y quería agradecerle especialmente a María José Contreras, mi profesora, quien ha tenido la generosidad de acoger bajo su cuidado esta investigación y quien con sus desafiantes preguntas ha llevado este proyecto a lugares inesperados para mí y por lo que estoy muy agradecido. Ya. Lo mío se llama vaciarse del mandato masculino, son siete casos y empiezo ahora. En 1914, cuando el historiador del arte austríaco Fritz Sachs entró por primera vez a la casa en Hamburgo de Abbey Warburg, se dio cuenta que él había comprado dos años antes Ah, no, perdón, ya. En 1914, está todo mal. En 1914, cuando el historiador del arte austríaco Fritz Sachs entró por primera vez a la casa en Hamburgo que Abbey Warburg había comprado dos años antes, se encontró con una biblioteca de aproximadamente 15.000 libros. Su disposición en las estanterías era desconcertante. Cualquiera que haya entrado en ella se habrá sorprendido de que Warburg no se cansaba nunca de cambiar los libros de lugar para devolverlos luego al mismo sitio donde estaban. Pero cada progreso en su sistema de pensamiento, cada nueva idea sobre la interrelación de los hechos lo empujaba a cambiar la disposición de los libros correspondientes, escribió Sachs años más tarde a propósito de su visita a la casa alemana de Warburg. Comienzo refiriéndome a este sistema bibliotecario porque la manera en que Warburg pensó las relaciones entre autores arroja una luz sobre el tipo de vínculo que propongo trazar entre los artistas que he elegido investigar. Para Warburg el libro que un visitante buscaba en su biblioteca no era necesariamente el libro que esa persona necesitaba. Además su entre comillas vecino en la estantería podía contener información vital para comprender lo que estaba buscando sin que ello resultara evidente en el título. Dice Sachs que el método entre comillas buen vecino consistía en encontrar al lado del libro que se fue a buscar al desconocido vecino de la estantería con una información vital. Los siete artistas chilenos o vinculados íntimamente a Chile que forman parte actual de mi investigación están filiados entre sí porque trabajan con acciones performáticas en torno al vacío pero también porque con su práctica me parece que contribuyen a desarmar lo que se entendía por masculinidad hegemónica en sus respectivas épocas. Ya sea explícita o indirectamente ensayaron con su cuerpo a través de la performance tácticas que les permitieron aunque fuera temporalmente vaciarse de lo que Rita Segato denomina mandato de masculinidad. Estos artistas no necesariamente se conocieron no necesariamente trabajaron juntos no ocuparon los mismos recursos creativos ni formales pero todos rompieron atravesaron quebraron o perforaron algo. Quiero pensar que en el mapa conceptual de mi investigación se trata de siete buenos vecinos no solo porque si los miramos desde la acción de vaciarse a través de la ruptura sus obras razonan entre sí sino porque además la condición de vecinos los sitúa en una proximidad espacial colindantes pero no del todo integrados. Quiero decir cada uno conserva una autonomía pero desde donde los estoy pensando también conforman una colectividad esporádica. La cuestión de la vecindad no es casual ya que los espacios donde estos ciertos artistas realizaron las obras que elegí para estudiarlos fueron tan importantes como la pulsión que dio origen a sus trabajos. Inicialmente consideré solo dos nombres. Investigación doctoral comenzó hace un año movida por el deseo de vincular la obra de dos artistas que aparentemente no tenía mucho en común salvo algunas pocas coincidencias. Gordon Mata Clark había incomodado con sus obras al espacio y Francisco Copelo había hecho lo mismo pero con el género. Al primero de ellos se les suele conocer como un arquitecto anarquista que perforó edificios antes de que estos se convirtieran en ruinas y al segundo como a un performer que a través de su cuerpo cuestionó la representación del binario masculino femenino. Si bien ambos comenzaron a hacer obra a finales de los 60 y han sido bastante estudiados analizados revisitados lo que me movía inicialmente era realizar una lectura cruzada o comparada entre ambos una especie de conversación imposible abordar a Mata Clark desde una lectura de género y pensar a Copelo como un artista que trabajó con el vacío. A pesar de ser física estética y conceptualmente hombres muy distintos existen en sus biografías ciertas similitudes. Ambos tuvieron sus talleres en el Soho en Nueva York donde hicieron obras junto a otros artistas chilenos como Juan Downey y Carmen Beutau. Ambos subirtieron o por lo menos intentaron subvertir la tradición patriarcal a la que estaban destinados. Ambos exploraron con sus propios cuerpos la danza y la performance. Ambos realizaron pasos fugaces pero tremendamente radicales por el Museo Nacional de Bellas Artes en Chile bajo la dirección de Nemesio en Túnez. Mata Clark lo hizo el 71 y Copelo el 73. Pero era la distancia entre los dos la que me atraía. ¿Podía compararlos? ¿Soportaba la obra de Copelo una lectura espacial y la de Mata Clark una lectura de género? A pesar del impulso inicial la investigación fue cambiando de curso. Aunque todavía creo que Mata Clark contribuyó a desajustar el binario masculino-femenino que Copelo puede ser leído como un anarquitecto mientras más estudiaba la obra copeliana más se me fue develando como un corpus demasiado directamente vinculado a uno de los conceptos que estaba por sobre los casos de estudio de mi investigación la subversión del mandato de masculinidad. En cambio mientras más analizaba el trabajo de Mata Clark más me presentaba como un caso complejo de estudio para vincular género performance y memoria. Eso me atrajo. Cuando comenzamos nuestro trabajo con María José Contreras yo le presenté las perforaciones videos y performance de Mata Clark como el epicentro de mi búsqueda y ella me invitó a mirar hacia atrás y adelante en el tiempo para considerar otros posibles casos de otros posibles artistas que trabajaran con los conceptos similares a los que ya me interesaban. Con ese objetivo armé un catálogo de artistas hombres y mujeres de Chile y Latinoamérica personas vivas y muertas performers fotógrafos bailarines arquitectos y escultores que abordaron el vacío en sus obras pero no todos soportaban una lectura de género ni todos podían ser leídos desde los estudios de la performance calibrándolos con el mapa conceptual de la investigación los casos se redujeron a una decena todos varones y conformaron una nueva estructura circular en la que Mata Clark seguía estando al centro. Sobre ellos y sus obras situé el término mandato de masculinidad apuñado por la antropóloga argentina Rita Segato para referirse al imperativo que sienten la mayoría de los hombres de calzar con una masculinidad hegemónica un ideal por el cual los varones se doblegan ante sus pares demostrando codicia potencia dominio violencia y control para ser considerados como tales los hombres dice Segato han sido obedientes a este mandato a cambio de un título de prestigio que es ser hombre abre comillas esta es Segato se les ha enseñado que ser hombre confiere una superioridad en la sociedad hay un trabajo pendiente que es convencerlos de que se trata de un mal negocio de lo que se les ofrece a cambio de culparse al mandato de masculinidad es demasiado poco en comparación con lo que pierde cuando conversé con una de las asesoras creativas de este proyecto la arquitecta Alejandra Celedón nos dimos cuenta que Rita Segato hace en sus textos y charlas un llamado a desmontar el mandato de masculinidad y que mi investigación por otra parte planteaba que la performance habría una posibilidad de vaciarse aunque fuera temporalmente de este mandato estos dos verbos no eran sinónimos sino que hablaban de cuestiones diferentes desmontar me explicó Alejandra equivalía a una acción de desarme estructural en la que sin embargo se conservaba la base vaciar en cambio era más radical no dejaban nada según la RAE vaciar es sacar verter o arrojar el contenido de una vasija u otra cosa a ambas nos interesó pensar que el mandato podía no ser rígido sino que abordarse como una cuestión más maleable incluso líquida tras los primeros avances del proyecto 1 y con el concepto de Segato como elemento primario y vinculante volvimos a mirar el catálogo con María José y los casos se redujeron a 7 Francisco Copelo junto con otros artistas abiertamente queer además de otros artistas extranjeros quedaron fuera de esta nueva estructura propuso una línea de tiempo en que los 7 artistas estaban ordenados cronológicamente bajo 3 arcos temporales el primero con el rótulo de emergencia quedó conformado por Félix Maruenda con su obra Peligro del 69 Carlos Peters con su obra Hombre del 71 y Gordon Mataclar con su serie de acciones performáticas grabadas en video entre el 71 y el 78 luego un segundo arco armado bajo el rótulo de reemergencia en el que quedó Hernán Parada y su obra abierta entre el 78 y el 85 y Gonzalo Díaz con su lonquén del 89 bajo el tercer y último arco que tenía el rótulo de post-emergencia reunía a Sebastián Pris con su visita guiada a la ruta lógica del 2003 y Precipitar del 2020 junto a Sebastián Baurant con su obra Tiro del 2019 aunque Mataclar acaparaba la mayoría de las obras y seguía estando de alguna manera al centro los 7 artistas estaban vinculados en una estructura más horizontal y resomática como había sido el pedido de María José además de ser 7 varones cisgéneros heterosexuales chilenos o vinculados íntimamente a Chile los 7 eran artistas multidisciplinarios que habían sido leídos como escultores arquitectos artistas visuales e instaladores pero no como performers todos sin embargo trabajaron con el cuerpo con la identidad con el despliegue espacial de un conflicto personal o afectivo y rompían o destruían algo todos podían ser leídos como casos de estudios performáticos Félix Maruenda por ejemplo despegó el 69 sus fuselajes de aviones ahuecados en el hall de la facultad de artes de la universidad de Chile actualmente el MAC donde reprodujo un sonido de bombas y metales estrellándose dibujó la silueta de cuerpos caídos en el suelo y le pidió a miembros del palet nacional que se movieran desenfrenadamente entre los asistentes mientras dos lienzos proyectaban imágenes distintas en uno imágenes de la guerra de Vietnam y en el otro la silueta de sombra de las personas que estaban ahí ese día podríamos pensar que esta acción fue posiblemente la primera performance chilena dos años después Carlos Peters armó para el lente de Bob Borowitz una instalación por capas entre un balón de gas una serie de pinturas realizada en cartones en las que aparecía a escala real un retrato de su padre vaciado de expresión facial esta desconocida obra existió principalmente para el lente de fotógrafo en 1971 y Peters la tituló hombre ese mismo año Gordon Mata Clark perforaba el piso del primer nivel del museo de bellas artes para hacer llegar a través de un juego de espejos un haz de luz a los recónditos baños de servicio con su claraboya esto mientras se construía la sala subterránea que llevaría el nombre de su padre el pintor surrealista Roberto Mata durante la década de los 70 Mata Clark registraría fotos y especialmente videos en fotos y videos algunas de sus acciones corporales hoy más desconocidas que involucraron no solo perforar edificios sino que agrietar abrir y llevar luz a espacios liminales para reflexionar sobre sitios que para él tenían razonancia efectiva en 1974 los agentes de la dictadura de Augusto Pinochet hicieron desaparecer forzosamente desde su casa en Cerrillos a Alejandro Parada el hermano mayor del artista Hernán Parada quien en 1978 siendo un estudiante de artes visuales en la Universidad de Chile comenzó a realizar su obra abierta una acción que buscaba hacer aparecer a través de la memoria afectiva e intelectual a su hermano secuestrado Parada pasó de representar la biblioteca de Alejandro a pasearse en espacios íntimos y públicos con una máscara que reproducía la cara de su hermano desaparecido la performance se extendió hasta mediados de los 80 a finales de esa década 10 años después del hallazgo de 15 cuerpos de detenidos desaparecidos dentro de los monumentales Hornos de Lonquén el artista Gonzalo Díaz realizó una exposición que concluyó con una performance en que una noche rompió los 15 vidrios de 15 lijas impresas y enmarcadas diciendo los 15 nombres de los 15 hombres muertos arrojados en los oscuros fosos de Lonquén entre el 2003 y el 2015 15 años después de la performance de Villas el artista Sebastián Pris realizó visita guiada la ruta lógica una acción de apertura del clausturado pasillo que antiguamente unía al Museo Nacional de Bellas Artes y el actual Museo de Arte Contemporáneo 15 años después a puertas del estallido social el artista chileno Sebastián Baurant atravesó las ruinas de la ex biblioteca Miguel Salinas en Cuernavaca México lo hizo con un tubo de PVC iluminado como si fuera un neón que iba desde el techo hasta el subterráneo exponiendo una antigua red de modelación del edificio abandonado que al quedar en ruinas hizo aparecer una escalera de hormigón que no llevaba ni iba a ningún lugar un año después Pris quien había vinculado a los dos museos del forestal hizo llover a través de una serie de agujeros en el techo de un antiguo galpón en Yungay por esas perforaciones cayó un leve rocido de agua sobre papeles fotosensibles marcando espacios en la planta de un lugar con luz y aguas en su obra precipitar el desafío actual de mi investigación es generar una nueva figura o estructura que vincule a estos siete artistas y sus obras sí al centro sigue estando Mata Clark con sus perforaciones pero reconozco que hay en mi elección más de capricho que de consistencia teórica digamos de él sigue viniendo el impulso inicial pero Mata Clark no es un antecedente para Félix Maruenda ni para Carlos Peters llegué a pensar que quizás esta podría ser una investigación que planteara que al centro de los casos hubiera un vacío en torno al cual orbitan siete artistas con sus obras pero luego vuelva la pregunta con la que estoy priorizando esta relación ¿cómo la táctica de vaciarse de mandato masculino se ha transmitido por 50 años entre artistas chilenos como una tecnología de subversión creativa? Vista así la cuestión de la transmisión es clave y el vacío como eje central tiende a anular cualquier posible filiación entonces ¿cómo se resuelve el problema de transmisión y la supervivencia de esta táctica? Quisiera hacer una investigación que en términos Warburg rechazara el método estilístico formal en la historia del arte y que buscara formas de relación entre los siete casos que esquivaran una linealidad cronológica si pienso que lo performático es por definición efímero y persistente quisiera encontrar un espacio previo a internet y a la dispersión digital de la información en que el conocimiento artístico se transmitía abiertamente no quisiera pensar que un artista el que vino primero influenció al que vino después en sus modelos de intención de 1989 el historiador del arte Michael Baxandall propone que si X influencia a Y esto nos remitiría a una figura jerárquica en que habría un artista por sobre otro un influyente activo dominando a un influenciado pasivo este es Baxandall si decimos que X ha influenciado en Y parece que estamos diciendo que X hizo por Y más de lo que Y hizo por X pero luego añade si pensamos que Y es el agente y no X el vocabulario es mucho más rico y diversificado de manera más reactiva dos puntos inspirarse en acudir a aprovecharse de apropiarse de recurrir a adaptar malentender remitirse recoger tomar comprometerse reaccionar frente citar diferenciarse de asimilarse a alinearse con copiar dirigirse parafrasear absorber hacer una variación sobre revivir continuar remodelar imitar emular travestir parodiar subvertir transformar por eso estoy pensando en una relación en que no haya maestros ni aprendices influenciadores ni influenciados tampoco artistas que vinieron antes y otros que vinieron después quisiera que mi investigación se moviera en lo que Jack Halberstam denomina el tiempo queer dice Halberstam los usos queer del tiempo y el espacio se desarrollan en oposición a las instituciones de la familia la heterosexualidad y la reproducción lo queer es en sí mismo un filtro subversivo a través del cual se puede entender el tiempo dice Halberstam de nuevo el resultado de extrañas temporalidades imaginativos horarios de vida y prácticas económicas excéntricas es influenciado por experiencias que distorsionan el tiempo en experiencias tan diversas como salir del closet hacer una transición de género y experimentar tragedias que definen generaciones enteras como la epidemia del SIDA es decir lo queer estaría constituido por su diferencia con los imperativos convencionales del tiempo por eso he pensado en una estructura que ubique los casos de manera no cronológica sino que se lea como una planta en que todos coexisten simultáneamente un plano que aporta mirar de forma discontinua las prácticas obras y comportamientos de los artistas que conforman mi investigación dice el arquitecto Alejandra Celedón las plantas se transforman en instrumentos que pueden anteceder a la realidad y no son solo el registro de un objeto existente sino que pueden ser entendidas como un comando más dentro de las tecnologías de relaciones de poder las plantas son lugares donde se genera conocimiento se pueden posar sobre un territorio físico pero también son el sitio de las ideas y de los argumentos así que para mi planta y ya estoy terminando elijo un centro gravitante con respecto al que se sitúan los trabajos de mis siete artistas un edificio doble que fue a la vez una escuela y un centro cultural es el eje compuesto por el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo Nacional de Bellas Artes pensados desde ahí se entiende que los siete artistas de mi investigación provienen de distintos contextos históricos políticos culturales y sociales pero no se deben exclusivamente a ellos quedan vaciados de una secuencia cronológica en cuanto a influencia y aparecen situados en esta planta del museo bajo la ley del buen vecino de manera tal que por ejemplo Claraboya de Mataclar que es del 71 se ubicaría a solo metros de visita guiada la ruta lógica de Sebastián Pris que es del 2003 estos dos artistas no han sido vistos jamás como performers y sus trabajos actualmente no están vinculados teóricamente en mi planta la misma obra de Pris que en la antigua cronología lineal estaba última quedaría pegada a peligro de 1969 Félix Maruenda que antes se encontraba lejísimos en el otro extremo temporal de la línea cronológica el trazado de este mapa o planta que comienzo recién a pensar propone una interrelación nueva entre obras que han sido estudiadas y otras que con este proyecto empiezan recién a ser analizadas me inscribo en un tipo de trabajo que comienza recién ahora queda por lo tanto definir mucho definir por ejemplo qué es vaciarse en performance también me gustaría considerar qué fue lo que se entendió por masculinidad hegemónica en cada uno de los arcos temporales que estoy proponiendo en mi investigación es decir me queda todavía mucho pero ya hay pistas huellas que voy recogiendo como entrevistas reseñas críticas y archivos inéditos que empiezan a aparecer por ejemplo a principios de la década del 70 el hasta ahora desconocido artista Carlos Peters explicaba en una entrevista publicada al Venturio qué es lo que él entendía por masculinidad yo no creo que esto es él esto es Peters yo no creo que el hombre sea ninguna que sea ninguna maravilla en este momento creo que es bastante podrido no tanto por culpa misma del hombre sino un poco qué sé yo de otras cosas o lo que han querido hacer de él pero decididamente uno como hombre tiene que separarse tiene que retirarse de ciertas cosas porque son falsas porque no reflejan la realidad y ahí se acaba muchas gracias muchas gracias y muchas gracias a Luz también que se cortó al final les pido que vayan pensando inmediatamente en preguntas comentarios ya han aparecido algunas ideas que quieran compartir y discutir pero antes Luz te iba a proponer si quizás podías compartir el link del video que se que se cayó al colectivo porque así cada persona lo puede en su computador para evitar que se caiga el internet de todas maneras y bueno quizás empecemos inmediatamente hay una pregunta de de Andrés de Andrés González tenemos dos o tres Andrés Andrés quizás la leo yo mismo porque parece que estás con problemas de audio entonces para Luz Luz muchas gracias has trabajado la fenomenología al tiempo de Fansol sobre todo pensando en lo de objeto sonoro que trabaja desde la danza no Andrés y te doy el pase porque tú puedes contarnos más no no he leído a User solamente me habló con ti lo estudié en un ramo con Mauricio Barría pero de pronto quieres comentar algo sobre eso tú que eres el experto Andrés estás por ahí no parece que parece que no está que ya ya salió eh o si alguien quiere que seguir la conversación por ese lado o si quisieras tú Luz desarrollarla en otro lugar creo que también es interesante porque habla de en todo este sentido que tú estás planteando trabajar desde los objetos y cómo los objetos son relevantes para ti hasta qué lugar has pensado en eso desde objetos sonoros claro ahí íbamos tenía abierto el video para mostrarlo me quedaban tres minutos nomás pero está bien voy a mandar los links claro el objeto sonoro a ver desde el laban hay tres factores fundamentales en la danza que son el tiempo el espacio y la energía ¿sí? y y después en una investigación posterior él dice que el flujo también pero eso es bastante más abstracto pero en el espacio y el tiempo eh he ido encontrando que que los objetos también suenan y que y lo que estoy haciendo es grabar estos objetos eh porque para mí la música existe más en el tiempo y ahí los músicos me van a discutir porque también ocupa un espacio a través de la vibración y todo pero eh este estas estas grabaciones han ido informando la música el último video que iba a mostrar eran era eh como eh la música el universo sonoro de los últimos tres trabajos que hice el año pasado en taller de creación escénica está emanado de esa experimentación con los objetos entonces también es una manera de resignificarlos ¿no? porque eh sí no me quiero alargar pero de habitarlos fenomenológicamente ¿no? de 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 no solamente tener la experiencia áptica es decir del tacto en movimiento a eso llamamos áptico en la danza sino que también eh tener la experiencia del oído ¿no? eh porque el sentido que más desarrollamos nosotros es el en la danza es el movimiento el tacto el movimiento y bueno pero voy a hablar con ahí está Andrés está en la sala de espera sí ahí entro eh vamos vamos a decirle que puedes ver la respuesta grabada ¿sí Andrés? tú 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 ¿sí pueden levantar la mano con el sistema levantar la mano o a través del chat para examen porque no puedo no alcanzo a ver todas las personas eh por si alguien había levantado la mano eh analógicamente eh seguir la conversación Andrés el otro Andrés hola ¿qué tal? estoy aquí con mi hijo y por eso estoy sin cámara y va a ser un poquito inoportuno mostrar la cámara aquí conmigo aquí estamos pero bien brevemente Luz quería comentarte tengo varios comentarios pero creo que es bueno reservarlos para una conversación pero de tu exposición creo que hay algo que que valoro mucho y que mencionaste ahora que me gustaría que ojalá pudieras trabajar prontamente que es básicamente el sacar la información en bitácoras de tu propia práctica eh para que eventualmente uno pueda comprender desde ese lugar eh el problema que te interesa indagar porque de hecho hiciste una defensa de la práctica como investigación como lugar de de enunciación y de trabajo y creo que me me faltó en lo personal como conocer desde ese lugar eh particularmente cuáles son los hallazgos eh y la emergencia utilizando la terminología de Varela ¿no es cierto? eh con la cual eh surgen digamos todas esas eh novedades respecto al tratamiento de los objetos con el sonido o con todas las las búsquedas que estás haciendo desde la propia práctica creo que ahí hay una clave y te lo digo básicamente porque como he podido dirigir tesis doctorales de práctica como investigación me doy cuenta que muchas veces los estudiantes se enredan harto al comienzo con la teoría y mira quién lo está diciendo y eh como que el tema de la práctica y los hallazgos desde la práctica van quedando como ahí escondidos no es que no estén quedan como medios escondidos entonces como que de alguna manera de repente aparecen y como que la teoría queda un poco a la deriva entonces eh mi gran consejo si es posible dártelo en este momento con toda la buena onda en el fondo tiene que ver con eso como que me inquieta saber qué surge ahí de esas prácticas eh como para poder retroalimentarlas también con un campo teórico más ad hoc no estoy diciendo que no sea ad hoc lo que estás leyendo simplemente como que tengo ese vacío nada más eso gracias me gustaría hacerle una pregunta que tiene y no tiene relación con lo que acaba de decir Andrés respecto a a eso que tiene y no tiene que ver puedo hacer la pregunta Luz eh bueno pues a mí para mí fue muy interesante y digamos como punzante esa anécdota personal que tú mencionas en en tu motivación en tu presentación que yo desconocía eh y quiero preguntarte en qué medida tú en tu investigación vas a vincular esas eh experiencias muy personales tuyas dentro de ese mismo proceso que el mismo Andrés estaba mencionando que me pareció como eh crucear lo que él dijo pero cómo vas a vincular si es que lo vas a hacer eh esas 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 digamos esas experiencias tuyas muy personales eh dentro de la investigación no sé si es pertinente mi pregunta o no porque te tengo otro respecto al objeto pero ya es otra discusión eso gracias gracias bueno Andrés claro lo que el procedimiento y los hallazgos venían antes de que se cayera internet eh que no me pasa nunca pero me pasó justo en el coloquio pero bueno ahí están los los videos eh y Dermis yo yo creo que de alguna manera la el procedimiento eh creativo eh y el laboratorio creativo que uno va haciendo como creador como coreógrafo como artista visual eh desde cualquier disciplina eh tiene que ver con las vivencias que uno tiene necesariamente eh y y al usar los objetos eh yo estoy eh visualizando eh cuando estoy dirigiendo completamente desde un lugar fenomenológico sensorial eh y también experimento con los objetos eh a partir de 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 esta epifanía a los 20 años de que de que en el fondo el territorio creo que lo biográfico en mí tiene que ver que el territorio vacío de donde se instala el cuerpo en escena se instala en un teatro italiano nosotros lo llamamos la caja negra que si lo homologamos con la galería de arte eh tú que eres curadora y artista y teórica eh Brian Oderti lo denomina el cubo blanco y es un espacio que quiere simular neutralidad asepsia eh y ahí uno pone la obra ¿no? uno pone el cuerpo uno pone el cuadro uno pone la escultura y a mí justamente lo que me interesa de este accidente del objeto y eso yo creo que es muy biográfico es esa dificultad que te pone como como no si tú tomas eh eh ahora que se me cayó internet si yo trabajo con una colección de router de distintas eh épocas eh como para resignificar eh o con cualquier objeto eh en el fondo si o trabajo con este desodorante de mi hijo que está acá o veinte en escena eh el lenguaje que aparezca ahí necesariamente va a ser nuevo y eso es lo que me interesa poner un territorio dificultoso eh y no estar en este en este espacio neutral entonces es una manera de trasladar el site específico el in situ al teatro y eso me parece interesante hoy día biográficamente como en en la búsqueda no puedo separar como la la búsqueda creativa de la vida en el fondo son los intereses que tengo ahora ¿contesto? Muchas gracias Luz eh sigue estando abierto el espacio que me quieran comentar o tras del chat yo tengo una pregunta para Ariel porque algo que me quedando vuelta en este en este esta investigación que la veo muy cambiada las últimas veces que he escuchado alguna de las ideas de para dónde iba eh y y hay algo que me interesa que siento que tocaste transgencialmente pero no estaba tan tan quizás tan explícito que era siento que que la investigación tiene como dos posibilidades de ser no como dos aristas totalmente distintas sino como dos posibilidades como que tiene un lado que siento que es bien historiográfico como historia contemporánea las artes visuales y que trata de darle como un marco a varios procesos históricos de gente eh que ha sido estudiada que no tanto y que ha cerrado estas diferencias entre cuánto es el como canon o no en que están etcétera pero también tiene otro lado que es ocupar a esas personas como como casos como objetos de estudio para una problemática que parece que que te interesa que que es como una selección de casos un poco arbitraria para para responder una pregunta que podría ser también con otras personas otros estudios de casos ¿cómo sientes que hay un balance entre esas dos cosas? ¿cómo empiezas a estar desarrollando? o sea ¿estás viendo en este momento que es una tesis que apunta más por lado para el otro o va a tratar de jugar a hacer las dos cosas? eh gracias por la pregunta José y por 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 detectar que la investigación ha cambiado de hecho a mí los cambios es de lo que me tiene más como feliz como o sea me parece que de hecho pensaba el otro día que hubiera sido esta investigación si hubiera sido realizada por ejemplo fuera del espacio doctoral como si no se hubiera nutrido de la de las clases y de las conversaciones con los compañeros creo que que sería una investigación muy distinta y de hecho los cambios a mí me como que me me excitan mucho como el hacia dónde hacia dónde están yendo la verdad es que no lo sé no sé a propósito de tu pregunta hacia dónde va evidentemente que como eh a mí me interesaría perfilarme a lo mejor como una historiadora del arte y como me motiva mucho eh digamos los marcos teóricos a través de los que se pueden mirar los casos eh también soy hiperconsciente como de la de los caprichos eh pero creo que en el centro de la investigación está la pregunta por el digamos por el vacío del vaciarse del mandato de masculinidad a través de la performance esa es una cuestión como que que creo que que ha preservado su integridad desde el desde el comienzo de la investigación aunque los casos han variado y aunque han aunque han crecido digamos la cuestión de vaciarse eh es una cuestión que me ha interesado siempre eh que tiene que ver con mi propia biografía y que tiene que ver con mis intereses también teóricos eh y en ese en hacia dónde va como que incluso si pudiera tener como una bola de cristal que me dijera para donde fuera no sé si la ocuparía creo que hay una cuestión que tiene que ver con el riesgo y con con lo desconocido en esta investigación eh que no lo sé eh pero apenas tenga alguna claridad la compartiré con ustedes yo creo que eso es parte de todas las investigaciones que llevamos todos acá ¿no? como encontrarnos con varios caminos y y desviarnos y desviaciones que al final al final creo que vamos a a llegar al camino que cada cual tiene en su investigación pero hace poco tuve una tuve una conversación con mi instructor perdone que no es una pregunta de nada pero estoy tan confundida donde estoy ahora y me dijo la confusión es necesaria totalmente necesaria para llegar al objeto de investigación más relevante para ti esa acotación quería hacer agradezco la acotación pero tengo que decir que en esta investigación yo estoy todo menos confundida y eh no tengo ni un ni una duda con respecto hacia dónde voy digamos o sea como todo lo contrario como eh no me parece yo no hablaría de un desvío acá veo que está la pregunta de Andrés Grumman en 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 qué pasó con Copelo y Copelo no resistió el avance de la del proyecto no más Soledad pensaba pensaba también perdón eh bien breve aprovechando bien breve pensaba te hice la pregunta ahí que el vaciarse como vacío ¿cómo lo estás entendiendo? estoy entendiendo que hay prácticas performáticas realizadas por varones eh cisgénero y heterosexuales que de alguna manera pueden ser leídas como eh una táctica de vaciamiento del mandato de la masculinidad eh el vacío no lo estoy pensando como tal no es un vacío filosófico el vacío es un espacio temporal en el que a través de la performance estos artistas propondrían una táctica eh de la cual desentenderse a nivel eh a nivel concreto te diría de lo que es el mandato de la masculinidad y para mí que considero que el mío es un estudio feminista digamos el estas tácticas de vaciamiento del mandato de la masculinidad son absolutamente claves interesantes para integrar a las masculinidades en el movimiento feminista entonces no me interesa un vacío filosófico como sobre la nada me interesa hacer un cruce entre estudios de performance y estudios de género y desde esos dos marcos teóricos leer a los casos de estudio pero no digamos como que esto no va a ser como un ensayo sobre el silencio de la Marcela Labraña con todo el respeto que esa investigación me merece sino que esto es un estudio sobre casos performáticos y estudios de género ahora sí Sole muchas gracias a las dos estaba buscando Luz una referencia que creo que se llama Diana se me olvidó pero una señora que hace una performance con una con una silla pero te lo voy a buscar voy a buscar la referencia y te lo voy a mandar una persona australiana una profesora australiana pero tengo por ahí la referencia y respecto al trabajo de Ariel a mí me gusta mucho de hecho lo envidio un poco el trabajo que ha realizado con esta serie de diagramas y me gusta mucho como el movimiento en el fondo esa transformación aparece en estas figuras gráficas que se van moviendo también y no tengo un comentario sino que ve reflejada esa manera de trabajar la práctica también o sea como la expresión gráfica de los avances y de los descubrimientos que que tiene también mucho que ver quizás con el trabajo editorial que ella ha realizado antes como está usando sus materiales entonces eso es lo que yo pienso que me gusta mucho su material y su lenguaje eso nada más comentaba ahí lo de Susanne Linke porque tiene un trabajo que me imagino de desconocer luz bien antiguo un clásico de la danza teatro alemana de los 70 80 Indie Baddebane en alemán que es justamente un trabajo hermoso que trabaja Susanne Linke con una tina o en una tina a través de una tina y que está basado justamente en un poco un momento de su vida que me atrevería a decir sin ánimo de ser tan así cerrarlo similar a lo que tú pasaste similar eso me imagino conoces a Susanne Linke y conocí después ese trabajo lo conocí como él varios años después no lo había visto y no sabía que ese era el origen fíjate interesante tengo bibliografía en torno a eso si tiene latina terapéutica ya super gracias Andrés muchas gracias super gracias 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 Ariel yo creo que ya estamos un poco pasados del tiempo así que vamos vamos cerrando pero no muchas gracias por estas dos interesantes posiciones hoy día y que ojalá la discusión pueda seguir para adelante así que nos seguimos viendo muchas gracias super gracias que bueno que no estás confundida Ariel Richards felicidades gracias Ariel estamos en el tercer semestre queda mucho queda mucho todavía muchas gracias chiquillas chiquillas gracias gracias a todos gracias a todos